¿Qué es la memoria de España? La memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre, la memoria del extraperlo, la memoria de... la memoria es terrible, es terrible. La voz de Jorge Semprum es una de las que van alimentando junto a otras el documental Los Caminos de la Memoria que se estrena esta semana en Madrid. Es una coproducción española, belga y francesa. Es un largometraje que se gestó un año antes de la ley de memoria histórica y que según su director abre una ventana contra el olvido. Está aquí con nosotros en directo en La Dos Noticias el director de Los Caminos de la Memoria, José Luis Peñanfuerte. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Gracias. Alí, por el motivo de La Dos Noticias. José Luis Nieto, de exiliados en Bélgica. Vamos a retomar esto que decía Semprum, que decía los caminos de la memoria o la memoria histórica, decía concretamente, es terrible. Es una memoria de cárceles, de dolor, de tristeza, de hambruna. Sí, como sabemos, las cifras hoy en día, 3 millones de exiliados, 400.000 personas o más encarceladas. Hoy se sabe que 130.000 personas aún en fosas. Y creo que es el momento, el momento adecuado de afrontar ese pasado terrible para mejor traspasarlo, para mejor estudiarlo y para dejar un legado limpio a la sociedad de hoy y a las juventudes que van a consolidar el proyecto democrático español. Y creo que se lo debemos también al proyecto europeo, esa Europa que luchó, construyó esa Europa democrática, después de las cenizas y la barbaria que se produjo durante esa segunda guerra mundial. José Luis, ¿cuáles son las rutas por las que transcurre el documental? Porque dicen que es uno de los mapas más completos de fosas comunes que se han hecho. Sí, pues el hecho de estar aquí atento durante estos 3, 4 últimos años, filmando, observando, hablando, escuchando los actores que están contribuyendo a este trabajo de memoria histórica, pues tuvimos la posibilidad de tener, por ejemplo, la primera cartografía del territorio de España con el verdadero, digamos, puntos de lo que representa el territorio de las fosas en el territorio español. Y eso es a través del forense Francisco Echeverría, que está además contribuyendo con el gobierno central para hacer el primer mapa de lo que existe, de lo que se sabe, de lo que se está descubriendo. Luego pues tenemos también la participación de gente como Jorge Sempul y Marco Sana, que son testigos directos, que han vivido, que han luchado, que han resistido, para implantar, para denunciar también algunas cosas en su momento y actores importantes de la democracia actual. Sí, me interesa mucho también lo que has percibido tú en los testimonios de gente anónima que has grabado, porque ¿qué has notado en ellos? ¿Has notado rencor, tristeza, venganza? ¿Qué has notado? ¿O ganas de paz? Yo creo que más bien ganas de paz, rencor no he visto, al contrario, faltaría más, creo que hagan a ellos rencor. Creo que necesidad de dejar un legado limpio a las juventudes actuales, gente como Jorge Sempul, fuera de España, es un monumento, es uno de los grandes pensadores a nivel europeo, que han considerado el proyecto europeo uno de los primeros memorialistas de lo que pasó en los campos de concentración a la misma altura que Primo Levi, ellos pues saben muy bien lo que hay que dejar, es dejar una memoria limpia, una memoria verdadera y que la palabra justicia pues esté ahí dominando o controlando la democracia. Mira, hay una parte del documental en la que unos adolescentes están teniendo una clase de historia, entonces el profesor les pregunta ¿qué saben ellos de la memoria histórica? Y entonces pues una chica dice, bueno, mis abuelos no les gusta hablar del tema porque se ponen tristes. ¿Tú qué crees que significa eso? Primero, ¿fue espontánea el rodaje de esta clase? Sí, hemos querido, pues hicimos varias secciones respetando un horario, una hora de clase, no quisimos interrumpir en ningún momento para captar esa espontaneidad y para que llegue un momento donde los alumnos y el testigo olviden completamente el dispositivo de cámara y para mejor captar esas emociones. Lo mismo hemos visto al filo de las filmaciones una evolución en ellos, primero una estupefacción, decir como tú decías, pues algo que no sabemos, que no conocemos porque hay un dolor, y claro, poco a poco descubren por qué hay ese dolor, por qué hay todavía ese miedo. Entonces, de repente un hilo se crea entre una generación al fin y al cabo a la que se le ha ocultado y que tiene unas ganas tremendas de saber, para conocer y para ser actor de esta democracia actual. José Luis, esta noche es el preestreno de Madrid, el viernes se estrena en todos los cines, pero viene con mucho éxito en Bélgica. Sí. Que tuvisteis un lleno absoluto. ¿Cómo se está viendo en Bélgica lo que está pasando aquí en España? Pues en Bélgica, como en toda Europa, toda esa Europa que se reconstruyó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran sorpresa, más bien una sorpresa de mal gusto, no se entiende, no se comprende lo que está pasando alrededor del juez Garzón, de su causa, se conoce muy bien lo que ocurrió durante la guerra civil y el franquismo, y eso se lo debemos a la comunidad española, a los exiliados, y no también el compromiso de esos países democráticos. Bueno, pues hoy en día hay una crispación hacia un sector de la justicia española, se entiende que la justicia española es de calidad, pero se sabe también que hay un sector que es reacio a estos debates, y creo que desde fuera no se entiende, sobre todo para sostener el proyecto europeo, como lo han sostenido países como Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica. Entonces, hay un estupor y también un malestar muy grande. José Luis, ya para despedirnos, decíamos, esta noche es el preestreno, la rueda de prensa de esta mañana se ha convertido en un espontáneo apoyo o acto de apoyo a Garzón, podría pasar también esta noche en el preestreno, pero a sabiendas de que su abogado ha dicho que esto podría no beneficiarle. Sí, y sobre todo es una película que va más allá de lo que representa Garzón y su causa, es defender alrededor de esta película unos valores democráticos, que creo que se lo debemos también a los que han contribuido a construir el proyecto democrático español, se lo debemos a Europa, que nos abrió las puertas en el 86, por respeto a esos valores que se han defendido fuera de Europa, y creo que también hemos hablado de crisis, crisis social y económica, sabemos bien, la historia lo ha demostrado, son momentos donde esa raíz del mal absoluto puede surgir en cualquier momento. Y qué mejor momento de recordar, de hablar, y creo que estamos también en una edad madura para entender que esto no vuelva más a ocurrir. José Luis Peñafuerte, director de Los Cameros de la Memoria, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Dos Noticias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.